Tiene resistencias aquí en la parte de abajo, es que va a calentar el agua a 60 grados centígrados, es como te marca la prueba, y una vez que tienes el agua a la temperatura, ya te echas a andar el equipo, también con su computadora, aquí mismo te va a ir registrando todos los datos, tanto de proveedor, proveedor, que se sienten, normalmente se corran los dos brazos, y te va apareciendo ahí a la pantalla de la gravitación, que va a ir teniendo el desgaste que se va a provocar en las pastillas, por qué condición, condición de fuerza, peso, condición de humedad, y condición de humedad, caliente. Entonces, lo que va a ser, la norma de un ciclo, el diseño de lo que nos permite es poder hacer, y de ahí, le va, todo eso, de ahí, hay que esperar todo un acuedamiento, pero con la temperatura, sí, 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 no está bien, en la temperatura, y le va, todo eso, de ahí, Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.